Hey yo, Chibroni Llamas de sangre, tripas con hambre Aquí hay fuegos y el verde arte Si corres casa, ellos van a darte Es tiki-toki, se casi toques Romando en paz, ser romanticones Mano me llores, vamos al choque Fatal chopper Su sol enroque El mundo aflova aquí y todo vuelve a brillar Nunca ciego mutilados Y pa' las voces de los finados Los pese a la tierra, la mente que va Conozco mi sitio, pero no el lugar Palabras son hechos, mejor callar Navego el córtex en la misma rama Tomo al mono y lo devuelvo al mar Para que puedas volar Para que puedas soñar Y filtrate como caneda, pero tú mismo Destellos son paisajes en este abismo Caídas en bucles, síguenle el ritmo Códigos y dados, son los modismos Katanas y homeless, juzgando a Cristo Niños perdidos, se cumple el ciclo Encasillados, de vuelta al principio Ahí desdichado El mundo vuelve aquí y todo vuelve a brillar